oye mire cuando vienen acá a hidalgo tienen que venir al hotel santa maría regla es como una especie de castillo pero realmente hermoso, ves que ahí vienen las fotos no sé para dónde vamos pero es un salón hermoso, oscuro y creo que aquí es donde vamos a almorzar tienen más fotos y llegamos a un punto donde tenemos las catacupas de la hacienda de san miguel regla donde se hacían unas fiestas gigantes, donde se guardaba oro, se guardaba plata y donde vivía la realeza vamos a tener una serie de fotos para conocer parte de esta estructura histórica aquí en Huásquez que se hagan un poco más y que se hagan un poco más y que se hagan un poco más Gracias por ver el video.